Volvemos a hablar de la situación de los docentes, paro hoy, mañana y movilización el día miércoles al mediodía. Más detalles, nos vamos en vivo con Ariel Lima. Patricia, Roberto, seguimos en su tema, pero en este caso con Estela Maldonado, la titular de la Organización Nacional de los Docentes de CETERA, quien, bueno, están planteando una movilización ante el cierre unilateral de la paritaria de parte del Ministerio de Educación de la Nación, ¿no? Sí, nuestro Congreso definió una movilización al Ministerio de Educación de la Nación el día miércoles 6 a las 12 del mediodía y la vamos a hacer en conjunto con el SADOP, que también va a marchar con nosotros, con delegaciones de todos nuestros sindicatos de base del país. Nosotros tenemos 25 organizaciones federadas en la CETERA que van a decir presente ese día con sus propias delegaciones, aquellas que están en conflicto y aquellas que no están en conflicto porque han determinado ya sus negociaciones y queremos plantear ahí que la paritaria debe estar abierta todo el año porque no solamente discute salarios. Por supuesto que es muy importante la discusión del piso salarial que hemos rechazado y que ni siquiera es de este 22% que se anunció, ya que ese supuesto 22% se cobraría recién en enero de 2014. Pero además es imprescindible discutir condiciones de trabajo tal como lo dice el articulado del decreto que reglamentó la paritaria firmado por Néstor Kirchner en el año 2007. Roberto, Patricia, bueno, Estela Maldonado está en condiciones de responder preguntas. Estela, buen día. Estamos siguiendo atentamente lo que sucede en la provincia de Buenos Aires. Queremos saber cuál es el panorama en el resto del país. Bueno, tenemos todavía situaciones de conflicto abiertas en la provincia de Santa Fe que tiene definidas medidas de acción de 48 horas para esta semana ya que no ha vuelto a recibir una nueva propuesta. Hay medidas también de fuerza en la provincia de Neuquén donde además el gobernador Zapag amenaza con una consulta popular para cercenar el derecho de huelga. Hay también conflicto en la provincia de Santa Cruz, Tierra del Fuego y en la provincia de Entre Ríos, Corrientes y Chaco aunque aún no se han determinado nuevas medidas de fuerza en esas últimas provincias. Maldonado, buenos días. Recordamos lo que ustedes están reclamando, el incremento salarial que ustedes están reclamando. Usted prefiere siempre hablar de un piso salarial y no de un porcentaje pero estaría cerca de un 30%, ¿no? Sí, el porcentaje es alrededor del 30%, pero si no decimos cuál es el monto nadie entiende de qué estamos hablando y nosotros hemos planteado un piso inicial para el cargo testigo que es el maestro de grado de jornada simple de 3.650 pesos. Por supuesto que en las negociaciones siempre hay un margen de flexibilizar pero no en este punto que es la propuesta que ha hecho el Ministerio de Educación de la Nación que es en tres tramos, con un primer tramo muy largo de marzo-septiembre que es apenas 3.248 pesos, lo cual deja el salario inicial por debajo de la línea de la pobreza. Maldonado, usted habla de flexibilizar el reclamo. ¿Aproximadamente qué cifra ustedes aceptarían un 26% como aceptó la Ciudad de Buenos Aires? En la reunión que hemos estado haciendo con los distintos gremios habíamos planteado la necesidad de llegar como mínimo a 3.500 pesos de salario inicial. Muchas gracias. Maldonado, vamos a seguir con atención y esperamos que se resuelva. Gracias. Buenos días. Ariel. Sí, bueno, recordamos entonces movilización el próximo miércoles 6 de marzo en horas del mediodía al Ministerio de Educación teniendo en cuenta que, según nos comentaba Estela Maldonado, las negociaciones paritarias a nivel nacional están absolutamente trabadas. Ustedes. Gracias, Ariel. Hasta luego. Gracias. Gracias.